No quería ver el partido con este repartidor. ¡Que se vaya! Pero es mi amigo y no tiene tele. ¡Ay! Dejá de hacer tanto ruido. ¡Muchachos! ¡Ahora no! ¡A vos, mi luna de lucio! ¡Apará de gritar un poco! Tranquilo, Agu. Yo te dejo cantar. ¡Shh! ¡No! ¡Cállate! ¡Qué maldado que sos, Rafael! ¡No se puede hacer nada en esta casa! ¡No! ¡Cállate! ¿Querés una pizza, Rafael? ¡No! ¡No! ¡La pizza! ¡Es horrible tu pizza! ¡Pero yo quería! ¡Ella quería! ¡No podés comerme! ¡Ay, que estás muy gorda! ¿Cómo estás, vos? ¡Ey! ¿Por qué la estás haciendo algo de gordo? Me va a tomar eso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ahora no entras a Ortino Vila! ¡Gol! ¿Qué haces? ¡Es... Perdón, me ilusionó un poquito Por el gol! ¡Gol! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sandra? ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡ериcias! ¡F Kunden! ¿Do? ¿I habilitado! ¡Vente! Gracias por ver el video.